Ahora vamos a ver cómo introducir una analítica externa que viene, por ejemplo, de un laboratorio externo, por ejemplo, un paciente que trae la revisión de la empresa. Para ello vamos al icono del tubo de ensayo, de la analítica, y clicamos en el icono de registro manual de resultados. Aquí nos aparece lo primero que nos va a pedir, es la data, si no ya no podremos seguir. Por ejemplo, uno del 3 de 2015, únicamente deja una analítica por día, comentarios, pues sería como comentarios, analítica de empresa. Aquí podría buscar un full de analítica específico, y únicamente ya tenía que introducir los valores. Por ejemplo, 14, si es normal lo pondría, lo dejaría, pero si fuera un valor bajo o alto, pues lo pondría también. Por ejemplo, imaginaros, deucocitos, que pareciera un valor de 2.000, sería muy bajo. Y ya, al final, ya lo que siempre tendría que hacer es guardar, siempre guardar. Me dará el mensaje de que los datos están registrados correctamente, y ya tendría yo la analítica. Fijaros, la analítica esta ya estaría guardada. Si quiero introducir manualmente resultados que no están en la full de monitoraje, para modificar una analítica introducida manualmente, tengo que seleccionarla y, botón derecho, registro manual de resultados, es la única manera que tengo de modificarla. Esto únicamente lo puede hacer la persona que ha introducido los datos, en esta analítica, el login. En este caso iría a recerca de pruebas, por ejemplo, iría a buscar un magnesio. El magnesio no lo tengo en ninguna fulla de analíticas. Fijaros, daría el valor, y me va a pedir si es normal, porque no lo sabe, o es patológico. En este caso es normal, y al final, pues podría guardar. Siempre fijaros que aquí puedo poner un comentario, podría inserir un comentario, por ejemplo, en el caso de leucocitos, valores del paciente sobre 3.000, y podría aceptar, y podría guardar. No se ha registrado correctamente, y ya tendría yo la analítica registrada de manera manual.